Hola, mi nombre es Patricia López, soy alumna de segundo año de la Escuela de Pajá. Y vinieron a presentar un proyecto de ordenanza a través de la banca del vecino, muy interesante. Sí, vinimos a presentar un proyecto que es para honrar a las mujeres del barrio Bepan, 28 de junio, un barrio Bepan más conocido, y bueno, donde trabajaron muchas mujeres a la par de sus maridos ahí, o mientras los maridos trabajaban ellas seguían trabajando en el barrio y ayudando a construir sus propias casas. Así que creo que se merecen un homenaje y tener una plazoleta, no solamente ellas, sino todas las mujeres que luchamos día a día. La plazoleta era un homenaje a todas, sino a una en particular. No, 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 claro, no se puede elegir una sola mujer. Creo que las mujeres todas trabajamos por diferentes razones y tenemos un trabajo arduo de, no solamente la casa, los chicos, la ropa, la escuela de los chicos, sino también salir a trabajar afuera. En mi caso yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana para ir a trabajar, llego a mi casa, tengo que limpiar mi casa, lavar los platos, hacer todo lo que tiene que hacer una persona en una casa, y después llega a las 7 de la tarde y me voy a la escuela. Así que estoy hasta las 10 y media, 11, depende. Y bueno, y así muchas, como es el caso de Viole. Así que dormís 4 horas, más o menos. Sí, 4 horitas, 5, depende. Salgo a andar en bicicleta también, me tomo un tiempito para el deporte. Existe la plazoleta, lo que ustedes exigen es que sea una plazoleta digna de ser transitada. Claro, sí, nosotros lo que queremos es que se puedan poner árboles, césped, que se pueda poner riego, porque las plazoletas solamente están ordenadas las que se ven, las más visibles. De la calle Juan Manuel de Rosas para allá, como que el bar, no sé, que él no existe, ¿entendés? Y es verdad que hay mucha gente que tiene que transitar en silla de ruedas, yo los he visto que van por la calle, por la avenida, y es un riesgo para ellos. El desarrollo de Valle Chico, de Barrio Badena, ha hecho que esas avenidas sean hipertransitadas. Claro, sí, sí, porque es que él creció un montón. Entonces es justo que vayamos embelleciendo toda la ciudad, no solamente algunas partes. Corresponde que se pueda hacer en todos lados, en todos los barrios. Bueno, nosotros ayudamos desde nuestro lado, ponemos nuestro granito de arena, que es ir, plantar los árboles, con todo el curso, si tenemos que ir a dar vuelta a la tierra, vamos y damos vuelta a la tierra, pero bueno, que nos ayuden con el resto de las cosas que nosotros no podemos hacer. ¿No nos esperan que las convoquen acá del Consejo para seguir avanzando? Sí, esperemos que sí, yo creo que sí, que va a ser. No creo que nos digan que no. Todos los años se hace el arbolito de Navidad, pero no se luce, porque está en un lugar inhóspito en el centro de la avenida. Hola, buenos días, mi nombre es Violeta. Sí, estamos peleando por algo que en realidad se ve la diferencia pasando la Avellaneda, tenemos una diferencia hacia abajo, lo que es, yo vivo en el barrio Badén, entonces veo diariamente todas las cosas y veo una persona también con una silla de ruedas por el medio de la calle, entonces es ir adoquinando más que nada y poniendo bien las plazoletas para que las personas puedan hacer sus trayectos tranquilos y sin peligro. Son muchas las personas con discapacidad que transitan ese corredor y lo hacen diariamente y de forma muy insegura. Claro, porque viste que por ahí se te atraviesan los vehículos en la entrada de su casa y la gente no puede ir por ahí, entonces tampoco vas a estar golpeándole la puerta a los vecinos que te hagan el espacio, sino que lo más recomendable es que arreglen todas las plazoletas y que podamos tener una digna y mejor transitación para ir para nuestro hogar, para estar con nuestro, para que vaya la gente con sus criaturas también, porque hasta cierta calle tenemos adoquina y césped y hasta llegar al barrio no tenemos nada. Gracias. Piedra.